La mañana de este miércoles 19 de julio, se llevó a cabo la ceremonia de graduación en las instalaciones de la Telesecundaria 474 de la Colonia Lindavista, en donde 110 alumnos pertenecientes a tres grupos culminaron su educación secundaria. El delegado regional de Educación 1, Juan Rendón López, estuvo presente en este evento. Primero un agradecimiento de poder participar en este cierre del ciclo escolar. Esta generación 20-23, egresan 110 alumnos, una cantidad importante de jóvenes que continúan sus estudios. Estuve preguntándole a todos si iban a continuar en el bachillerato, me dijeron que sí. Nuestro mejor deseo es que continúen sus estudios, que se sigan preparando, que hay oportunidades para todos, que hoy a través de la Secretaría y de los diferentes departamentos o secretarías que el gobernador ha instruido, es fortalecer la educación. Entonces, pues es la oferta para los jóvenes que sigan estudiando, que se sigan preparando. Y como lo dije, hoy vemos a jóvenes ya armando carros eléctricos, hoy vemos a niños armando robots también. Entonces, bueno, pues hoy ha evolucionado mucho la forma y la manera de dar este fortalecimiento a sus actitudes y a sus capacidades. Menciona la importancia que tiene el que estos chicos cuenten con una ceremonia de graduación, ya que con ellos se ven reconocidos en su esfuerzo durante estos tres años de preparación en nivel secundaria. Es muy importante el poder tener una ceremonia de graduación, no solamente es ese mismo reconocimiento, sino que en unas pláticas fortalece y agradece y motiva a los papás el haber culminado una etapa más. El poder llevarlos desde preescolar hasta, yo les digo, acompáñenlos hasta la universidad, porque siempre vamos a necesitar el apoyo de familia. Y poder ser testigos de hoy mucho acompañamiento de padres de familia nos fortalece. Algo que hemos trabajado mucho a través también de los como pais de los consejos escolares, es que los papás participen. Y entonces, el de hacer este tipo de ceremonias y cerrar el ciclo aquí en la Lina Vista, que es nuestra colonia más grande del municipio de Dolores Hidalgo, pues es decirle gracias, gracias a todos los que integran los planteles. Es un trabajo de docentes, es un trabajo de toda la comunidad educativa, hablando del personal administrativo, pero muy importante la participación de papás. Y en esa conjunción de esfuerzos, motivar a que los niños, a que los jóvenes sigan estudiando. Finaliza comentando que a nivel estatal se graduaron alrededor de 1.3 millones de estudiantes. Y en cuanto al nivel regional, menciona que cerca de 116 mil jóvenes fueron los egresados del nivel básico. Hoy en el estado es más de 1.300.000 los egresados a nivel estatal. Y a nivel regional estamos hablando de más de 116.000 alumnos que egresan en todos los niveles de educación básica. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero, con imágenes de Shuestan García.